Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez estamos con Catalina Stube. Catalina es directora de Alcance Hispano de Moms for Liberty. Y la convocamos. Primero te agradezco muchísimo, Catalina, por estar acompañándonos hoy. Para mí es un placer, de verdad. Es un honor que además haya medios como tú diciendo la verdad, sacando todos los puntos de vista. Así que para mí es un honor estar aquí contigo. Bueno, nuestro primer interés de hablar con Voz era entender y que nos expliques un poco este fenómeno del adoctrinamiento escolar. Porque una agrupación como la tuya surge, no es una agrupación política partidaria, surge de una demanda de la sociedad civil frente a un fenómeno. Un fenómeno que tiene cuánto tiempo, cuánto hace que surgió este escenario de adoctrinamiento escolar tan fuerte, tan organizado. ¿Cuándo surgió esta inquietud en ustedes? Mira, desafortunadamente llevamos décadas donde el gobierno está adoctrinando a nuestros hijos. Afortunadamente nos despertamos tarde, desafortunadamente yo me desperté tarde, pero más vale tarde que nunca. Así que lo que hicimos fue tomar acción, parar el adoctrinamiento y sobre todo informar a las madres y que las madres puedan tomar esa decisión con respecto a la educación, a la salud y a todo y a todo lo demás con sus hijos. Esto digo yo también la parte moral, la parte de religión y es que poco a poco en nuestro país se fueron derrumbando esos pilares, unos pilares que yo te puedo decir como la libertad de expresión, por ejemplo, o el Departamento de Justicia que ahora mismo se ve tan involucrado y utilizado y abusado para las elecciones. Lo estamos viendo, nadie está confiando en el Departamento de Justicia. También lo estamos viendo en esta propaganda que se está transmitiendo por medio de los medios de comunicación. Entonces los comunicadores ahora simplemente son propaganda de la izquierda. Otro pilar es el pilar de la medicina, donde ha perdido toda la ética, donde estamos viendo que doctores que prometieron salvar vidas están simplemente truncando las vidas de menores. Y uno de los pilares que más nos ha preocupado a todas las familias en Estados Unidos es el pilar de la educación. El sistema educativo no está educando a nuestros hijos y esto lo vemos con el resultado que son las cifras. Las cifras actuales nos están demostrando que menos del 30 por ciento son los únicos niños que pasan los exámenes de matemáticas o reading. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 70 por ciento no se están graduando bien, no están preparados, no están siguiendo los niveles adecuados de lectura o de solución de problemas de matemáticas. Y esto, el mayor problema es que los niños se están graduando sin ningún propósito. Se están graduando sin estar preparados y la respuesta de esta gente es simplemente bajar los estándares. Siguen recibiendo dinero, siguen recibiendo muchísimos más dinero. Vemos sitios como Baltimore, por ejemplo, que cada estudiante cuesta casi 30 mil dólares al año al gobierno y donde solamente el 2 por ciento sabe leer y escribir a su nivel. Este es el grave problema. ¿Por qué? Y la gente se dice, ¿pero qué está pasando? Claro, le han dado mucha más prioridad a programas como diversidad, ecuidad e inclusión. El famoso DEI, eso es lo que ahora se está transmitiendo en los colegios lo que está exigiendo la ayuda federal para recibir los fondos federales a los colegios y eso es lo que está destruyendo la economía, eso es lo que está destruyendo sobre todo la confianza de los padres en el sistema educativo. Ustedes en principio también se opusieron a lo que fue el paquete de medidas anticovidicas que fue en la mayoría de los países atroz y que dejó huellas muy marcadas en los chicos durante todo el tiempo en el que o no fueron a la escuela o fueron a la escuela y no se podían expresar correctamente, estaban con los barbijos o mascarillas. Todo eso les valió una serie de críticas que a la postre terminaron ustedes teniendo razón. Pero ¿cómo vivieron esa parte? Porque era como una persecución que eran anti ciencia y demás, no? Eso fue hace más de tres años, te voy a decir cuatro años y eso fue el punto donde Moms for Liberty nació. Mi organización nació como resultado de esa tiranía, de esos mandatos del gobierno que obviamente se convirtieron en unificar a todos los padres, todos los padres nos unimos y eso fue nuestro primer win, ¿cómo se dice? La primera vez que estuvimos ganando. Logro, claro. Eso, nuestro primer logro fue quitar el mandato de las máscaras aquí en el estado de Florida. Después influenciamos a todo el país para no solamente abrir los estados. Les recuerdo que muchos estados, por ejemplo, como Minnesota, estuvieron cerrados más de un año, mientras que en Florida simplemente inmediatamente se pudo abrir los colegios y darle la oportunidad a los niños de ser educados. Entonces paramos las máscaras, abrimos los colegios y paramos los mandatos de la vacuna obligatoria en los niños. ¿Por qué? Porque para mí es la mamá sabe más. La mamá sabe más, claro. Evidentemente el pediatra te va a decir cuáles son los pros, cuáles son los contra, pero esto era un tratamiento experimental, el cual debería ser si la mamá quería o no. Esto no era una vacuna que pudiera ser obligatoria, eso era algo nuevo, nada nuevo debería ser obligatorio. Nunca estuvimos en contra de las máscaras, nunca estuvimos en contra de las vacunas, todo lo contrario, pensamos que eso ha salvado muchísimas vidas, pero lo que no creíamos era en el mandato y en la tiranía del gobierno hacia los padres. Entonces dejamos que el padre simplemente eligiera ese libre albedrío, esa decisión que quedara en poder del padre. Ahora mismo estamos viendo otros challenges, estamos viendo otros problemas mucho más significativos y es como el adoctrinamiento en los colegios con las ideologías marxistas. No solo estábamos viendo la teoría crítica de la raza, donde estaban dividiendo a los niños por color de piel, pero también estábamos viendo que definitivamente estaban sexualizando a nuestros niños, confundiéndolos al punto que muchos niños estaban creyendo que nacieron en el cuerpo equivocado y estaban empezando a cambiar de sexo. Ese cambio social lo estaban haciendo a espaldas de los padres, sin decirle nada a los padres, y entonces estábamos comenzando a ver cómo estas ideologías de género estaban incluso tomando la vida de muchos menores de edad. Hay una serie de ejemplos muy terribles, pero no dejan de ser un ejemplo puntual, de hacer que niños se avergüencen del color de su piel, o se avergüencen de su religión, o se avergüencen de la profesión de sus padres, estigmatizar niños también por el color de su piel. Todo ese bagaje que tiene que ver con dar por buena la teoría crítica de la raza, y no solo darla por buena, sino implementarla y enseñarla a niños pequeños. Nos llegan, insisto, como algunos ejemplos. Ahora, Catalina, decinos, ¿cuán extendido está esto de implementar algo tan siniestro como la teoría crítica de la raza en las escuelas, y si eso se implementa en las secundarias o a niños muy pequeños? Desafortunadamente está pasando desde los párvulos, no sé cómo le dices tú, desde los kindergarten, desde los niños... Desde el jardín de infantes. Desde el jardín de infantes hasta las universidades en el college. El gran ejemplo es que vimos hace poco todas esas protestas en las universidades en contra de Israel, y a favor de Gaza, a favor de todo eso. ¿Usted cree, padre, que usted está pagando y enviando a su hijo estudiante para que esté usado como ser activista a favor o en contra de un grupo o en contra de un país? Yo pienso que usted lo que quiere es crear un pensamiento crítico para este estudiante y no que le digan lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar o por quién tiene que votar o por quién tiene que estar protestando. Para mí esto es inaudito, de que uno esté pagando con los mismos taxes de uno, le estén básicamente corrompiendo al niño, le estén confundiendo al menor, lo estén comparando según el color de piel, lo estén haciendo sentir mal porque es blanco o porque es católico o porque simplemente tiene una decisión políticamente hablando y lo están criticando y tildando de racista. Imagínate que a ti te digan racista porque tú simplemente piensas que estás a favor de que cierren las fronteras, estás a favor de que haya una soberanía, estés a favor de terminar esa crisis en la frontera sur y te griten a los cuatro vientos que tú eres un racista, que tú estás en contra de los inmigrantes cuando yo misma soy un inmigrante legal y que hice las cosas como tengo que hacerlas. Entonces, esa es siempre la connotación. Eso se lo digan a niños pequeños que no tienen ninguna posibilidad de contrarrestar, ¿no? La asimetría es delirante. Supongo que por eso tiene que ver también con que pretendan que los padres no sepan esto. Absolutamente. Mira, yo te voy a contar un caso bien personal. Resulta que mi hijo, y este es el momento en que yo tomo la decisión de sacarlos del colegio, mi hijo llegó una tarde súper preocupado del colegio y cuando yo le pregunto, papi, ¿qué te está pasando? Él estaba tan confundido, no sabía si decirme, no sabía si no. El caso es que él me dice, me comparte de que él no quiere quedar embarazado, de que él, como hombre, piensa que el embarazo es para mujeres, no para hombres, y yo le digo, ¿cómo así? No estoy entendiendo. Me dice que la maestra me dice que los hombres pueden quedar embarazados. A ese punto, ¿tú crees que yo quiero tener una conversación con mi hijo explicándole por qué a la persona que yo le digo todas las mañanas, escucha a la maestra, escucha a la maestra, párale bolas a la maestra, no sé cómo se dice en tu país, pero en Colombia uno le dice a los hijos, párale bolas a la maestra, como ponle atención a la maestra todas las mañanas para que por la tarde venga y la misma maestra que yo le digo, ponle atención, le esté mintiendo y le esté diciendo que los hombres pueden quedar embarazados. A ese punto, yo tengo que tener una conversación con él, básicamente existencial, leerle la Biblia. Esto son cosas que yo no quiero estar pendiendo el tiempo en explicarle esto y quiero que sepa la verdad. La verdad es que no, los hombres no pueden quedar embarazados. Después llega mi hija, como a los nueve años, y me dice, mamá, no entiendo por qué la maestra me está diciendo que yo soy cisgender, porque no soy ni homosexual, ni heteroso, o sea, que no me gusta. Ella me pregunta, ¿a ti te gustan los hombres o las mujeres? Yo le digo, bueno, ninguno de los dos, no quiero estar, you know, en la relación todavía. Me dice, ah, debe ser que tú eres o cisgender o binario, o non-binary. Y mi hija estaba en una confusión y me dice, ¿por qué la maestra me está diciendo que yo soy non-binary? Porque yo, entonces, esto, estoy en un barrio bueno, donde se supone las maestras están diciéndote a ti, no te preocupes, esas bobadas, no las estamos diciendo acá. Y para mí, eso es inaudito, que a mi hijo o a mi hija, en lugar de estarle enseñando las materias normales, matemáticas, ciencias, lenguaje o science, les estén enseñando qué pronombre quieres identificarte hoy, cómo te identificas tú, por qué tú eres cisgender o binary, o por qué los niños quieren, ¿sabes qué? Yo pienso que eso es una pérdida de dinero, pérdida de tiempo, y mis hijos merecen una educación mejor. Y eso fue el momento en que yo tomo la decisión de darles una educación en el hogar. Claro, para mí iba a ser muy complicado, tengo cuatro hijos, yo estoy trabajando, era súper complicado, pero con todo y eso, sabía y creía perfectamente que esa era la mejor decisión con mis hijos. Hay algo que subyace en todo esto, y es que pone a los padres, yo me siento bastante identificada, lo que te ha pasado, nos ha pasado, creo que a los padres de todas las democracias liberales o de todo Occidente, que es que la autoridad y la legitimación de esa autoridad que los padres ponemos en los docentes, finalmente termina siendo algo en lo cual o tomás una decisión, como el homeschooling, o le decís a los chicos, no, no le des bolilla, no es verdad, decile lo que tenga ganas de escuchar, está mintiendo. Esto posiblemente haya roto la relación de los padres, los maestros y los chicos en aquello que otrora era la comunidad educativa y que tenía un fin, que era que los chicos se desarrollen. Obviamente los padres siempre tienen una posición ideológica o política, o pueden, digamos, no prestarle mucha atención a eso, los docentes también tienen derecho, pero cuando esto se tergiversa tanto se genera como una enorme desconfianza. Ahí te quería preguntar cuál es el rol de los sindicatos docentes en todo esto, porque parece como que fuera básicamente como un partido político como que estuvieran tratando de meter ideas de los pelos. Vuelvo a insistir, es cierto lo que estás diciendo, se vio con las protestas antisemitas a partir del 7 de octubre, se vio el adoctrinamiento, se vio la fiereza en las universidades, en esos campamentos nefastos que hicieron, pero de lo que estamos hablando acá son de chicos de 4, 5, 6, chicos chiquitos. Entonces, ¿cuál es el rol de los sindicatos en este nivel de adoctrinamiento? Desafortunadamente los sindicatos, fíjate, no son doctores y ellos fueron los que decidieron que cerraran los colegios mientras la pandemia. Estoy repitiendo que no son doctores y toman decisiones que tienen que ver con medicina. Estos sindicatos de maestros que además ahorita que están en el DNC en Chicago, estaba lloviendo que la presidenta del sindicato de maestros está orgullosísima allí. ¿Por qué? Porque ellos son los mayores, uno de los más grandes donadores para el Partido Demócrata. El Partido Demócrata obviamente está impulsando una agenda izquierdista y ellos son totalmente los que están sacando o básicamente, yo pienso que la palabra exacta sería secuestrando a todos los maestros y básicamente les están diciendo ustedes tienen que impulsar esta agenda, les están enviando entrenamientos y ellos tienen que asistir porque primero que todo, vamos a decir, no está pasando aunque en Florida gracias al gobernador de Santis, pero en la mayoría de los estados la unión de maestros toma una porción del salario de los maestros sin preguntarle si quieres, si puedes, si debes o algo, directamente del pago de los maestros se lo está metiendo directamente ellos. Imagínate cuántos millones de maestros nacionalmente y cada mes están recibiendo un dinero de la parte de ellos. Para mí esto es inaudito, el gobernador de Santis dijo a los maestros aquí en Florida les vas a tener que preguntar si quieren enviar ese dinero voluntariamente y entonces lo que hizo fue que no se hiciera automático sacarles el dinero a los maestros sino que se hiciera voluntario. Tú quieres apoyar la unión de los maestros, tú allá decides. El problema es que esta unión de los maestros se ha tomado unos atrevimientos bastante fuertes empezando porque la mayoría de las que están en la unión de los maestros sobre todo en esa élite de líderes son gay, están apoyando la transición de menores, la transición de sexo de menores, todos están promoviendo todo el tiempo los LGBTQ dice que mi novia cuando es una señora no tengo nada en contra de los LGTB para mí ellos son adultos que tomaron su decisión mi problema es que le estén impulsando esa propaganda a los niños y que quieran cambiar la idea de los niños de que quieran normalizar esa homosexualidad y esa obviamente pensamiento un poco más sexualizado hacia los niños el propósito fundamental de la educación es preparar a los estudiantes para resolver todos los problemas en la vida para estar preparados para cualquier cosa académicamente y para que sean miembros productivos de esta sociedad americana ese no es el caso en este momento y la misión de la unión de los maestros no es esa el enfoque de ellos es más cómo manipular a los maestros para conseguir la agenda izquierdista y simplemente eso es lo que están demostrando cada día de alguna manera también aquellos maestros que no se plegaban a esto sobre eso lo hemos visto más en las universidades han sido o denunciados o corridos o se les han quitado posibilidades laborales entonces esa pinza también genera que los maestros tengan que respetar esta esta agenda o decís que existe una posibilidad de salirse de 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 esto que pareciera ser mayoritario en todos los estados es así más allá que obviamente digamos florida no es lo mismo que california pero esta esta intención de adoctrinamiento es en todos los estados es en todos estados unidos desafortunadamente sí y debería ser voluntario todo esto debería ser incluso voluntario y y tener la opción de de salirse de esta educación sexual lo digo entre comillas para los padres que quieran de que los niños no debería ser la opción de sacar a los niños de eso sino la opción de meterlos tú quieres que tu hijo aprenda esa educación sexual que ellos están promoviendo pues mira primero que todo claramente estos son los puntos que se le van a dar y allá tú si tú quieres dejar que tu hijo aprenda eso o no y en este caso es todo lo contrario nunca te muestran qué es lo que tiene el currículum de esta educación sexual y número dos automáticamente asumen que tu hijo quiere hacerlo y te a veces incluso te dan la opción de que lo saquen entonces como han hecho ellos como vieron que tantos padres empezaron a sacar a sus hijos de esta sexualización porque no es otra cosa que esto entonces ellos lo que hicieron fue dividir en una semana la educación sexual y hacerlo en el mismo área del salón que quiere decir que tú vas a llevar a tu hijo durante toda esa semana y si tú firmaste un opt out entonces van a poner a tu hijo en la parte de atrás vete por allá atrás que aquí a los niños de adelante yo les voy a explicar cómo masturbarse cómo no quedar embarazado entonces tienes que hacerlo por el ano cómo abortar a niñas desde los 10 años les dicen cómo abortar y todas estas cosas que ellos llaman educación sexual ¿tú crees que eso es lo que tú estás esperando que un gobierno haga con tus dólares? yo pienso que no porque uno lo que espera que el gobierno esté haciendo con los dólares de uno es empoderar a los padres y darle un environment darle un sí un ambiente un ambiente seguro y de calidad para educar a los niños y que estén fortaleciendo las comunidades que estén fortaleciendo la nación este no es el caso desafortunadamente en esta educación sexual les hablan de homosexualidad de cómo entre niños hacer el sexo de cómo hacer sexo oral les hablan absolutamente de todo fíjate que la palabra abstinencia nunca aparece en el currículum sexual la palabra abstinencia si usted piensa todavía que tiene sentido que niños chiquititos los estén sexualizando de esa manera y en todo caso la educación biológica que yo estoy invitando realmente la histórica educación sexual que pidan ese currículum se llama currículum familiar no se llama educación sexual whatever pero que diga qué es exactamente lo que le están enseñando a mi hijo en high school en middle school porque es agravante o sea esto es obsceno esto es ridículo lo que le enseñan decirle cómo masturbarse a los niños por el ano esto es unas cosas que yo personalmente aquí me siento bastante incómoda decírtelo a ti pero se lo digo porque se lo tengo que informar a los padres y los padres tienen que saber la verdad pero si usted quiere saber más de este currículum pídaselo al colegio primero suerte con que se lo den porque probablemente le van a dar mil excusas de que no lo tienen de que no saben de que etcétera de que quién sabe pero existe se llama un currículum familiar que posiblemente el county lo puede tener y segundo que todo el niño lo que muchos padres han decidido es no enviar durante esa semana al niño al colegio pero entonces no te lo aprueban como que como que son ausencias no justificadas exactamente entonces este es el grande problema que aquí te están sexualizando sí o sí los niños por eso yo tomé simple la decisión cero dolores de cabeza yo educo a mis hijos los estoy enfocando en la parte académica están increíblemente fabulosos están recibiendo lo que necesitan se están desarrollando muy bien en artes y eso es lo que una madre quiere que sus niños estén seguros confiados en un en un ambiente sano en un ambiente saludable porque yo no sé si usted madre esté de acuerdo en toda la comida si es que se le puede llamar comida que le están dando en los colegios a los niños están mis hijos están aprendiendo a cocinar mis hijos están aprendiendo artes de lo que ellos quieren cuéntame más de la comida qué es lo que pasa con la comida bueno desafortunadamente es una comida industrial que está hecha para grandes masas esto no es una comida gourmet y bueno no me espero a eso de un colegio pero en países como Francia que es bastante socialista allí lo digo porque mi hija estudió allá porque yo mi primera hija francesa y la tuve en Francia me tocó llevarla al colegio francés y la comida era increíble o sea le daban el pescado con la salsa encima del limón con su con sus dos espárragos o sea era enfocado en proteína y vegetales aquí que le dan churros pizza es una cantidad exagerada de carbohidratos eso te va a decir es notable que tanto que hacen hincapié en lo sostenible y saludable y demás y con una epidemia de obesidad como tiene Estados Unidos en este momento esa parte de la educación no esté siendo considerada y lo más triste es que muchos de esos niños ese es el único mío ese es el único comida que ellos obtienen y desafortunadamente no es suficiente el nivel de nutrición obviamente no se van a ver flacos porque tú los estás llenando de carbohidratos y dulces pero desafortunadamente o sea por ejemplo la porción de fruta que ellos dicen porque ellos dicen acá se les está dando porción de fruta bueno es una fruta congelada así dentro de un syrup si usted está de acuerdo aunque le den una fruta congelada si es que se la comen porque mis hijos decían no había forma de comerse eso o sea para mí si tú le vas a ofrecer fruta ponle los bananos ponle las manzanas ahí ponle las mandarinas y que ellos vayan cogiendo ponle la proteína tú pones pescado pollo carne y que ellos mismos cójanlo y después los vegetales que quieran no los enseñes desde chiquitos a estar comiendo carbohidratos Catalina porque entonces ¿eso es desidia o es algo política pública a nivel nacional de no sé qué decirle maltrato ineficiencia esto es gente que no le importa la mayoría de los school board que son los que deciden los menú que son los que deciden todo esto la mayoría de la gente que están los school board no tienen hijos esto es lo más preocupante que por ejemplo el school board de acá de Palm Beach la vez pasada solamente una persona de los nueve miembros tiene hijos yo no entiendo cómo personas que no tienen hijos pueden estar en el school board ya tú entiendes por qué para mí es tan importante las elecciones locales donde se elige school board donde la gente esté votando no por un partido sino por la plataforma que está implementando yo voy a pelear para que los niños coman bien para que esto y esto y desafortunadamente no les importa yo no les estoy diciendo que homeschool es la única opción pero gracias a Dios ahora tenemos aquí en Florida Step Up Scholarships donde usted puede meter a su hijo en un colegio privado y ellos le van a dar la matrícula el precio de la matrícula y y y en muchos otros estados como Arizona como Texas también están los scholarships donde te permite al a la persona al padre elegir un colegio privado para los niños obviamente cuando ya tú eliges y decides de que eso es lo que yo quiero para mis hijos al menos estás respetando esos derechos parentales de decidir sobre la educación la salud las tradiciones y absolutamente todo del niño pero recuerda que ustedes están no solo educando en lo académico a un niño ustedes le están dando todo y están construyendo un ser humano y lo están preparando para esta sociedad si ustedes dejan que el gobierno con estas ideologías que estamos viendo que tienen esté educando a tu hijo básicamente yo digo estén adoctrinando a tu hijo entonces no te quejes básicamente si tú envías a tus hijos al César no no te como no no estás impresionado de que regresen como César ese es el problema de que tú vas a sacar niños progresistas niños socialistas niños que están acostumbrados a que les den todo y que no estén realmente siendo educados como tiene que ser ¿cuál fue el crecimiento que vos ves a nivel nacional del homeschooling? ¿cuál es realmente el impacto del homeschooling a partir de todo esto que estás contando? esa es otra cosa que básicamente me alegra pero no mucho me alegra de que por la parte de que los padres se han dado cuenta el daño que esa educación pública estaba haciendo no están confiando en el sistema público y se están decidiendo por el homeschooling que en este momento ha crecido el mil por ciento en la nación mil por ciento quiere decir que acá estamos en las cifras de los dos mil niños en el año antes de la pandemia y ahora estamos hablando casi un millón de niños están homeschooled para mí esto me parece increíble ahora me parece triste que ninguno de nosotros nos están reduciendo los taxes seguimos pagando los taxes para la educación ellos siguen recibiendo los taxes de educación el dinero de educación y nuestros hijos no pueden participar de de esas vamos a decir de esos sitios de esos colegios donde pueden tener canchas de baloncesto canchas de esto canchas del otro porque primero desafortunadamente la educación pública se cerró para los homeschool ellos no permiten que los homeschool vayan y entrenen con los del colegio en muy pocas ocasiones tú puedes join un club pero siempre te ponen como en lista de espera como como quien dice aparte están segregando básicamente a los a los niños homeschool entonces los homeschool siempre tienen que ser muy recursivos utilizar otros otras formas para estar en deportes y y bueno nunca van a estar siendo apoyados por el gobierno el homeschool no bueno digo yo no la mayoría de los gobiernos pero esa es la realidad ahora de los padres estamos eligiendo el homeschool me alegra que muchos se despertaron aunque obviamente no es lo ideal se pierde el espacio de socialización de los chicos claramente bueno toca buscar otras alternativas mis hijos son muy sociables todos los jueves tienen un grupo donde se encuentran con otros niños de homeschool me alegra muchísimo porque estos niños no están conectados a un teléfono están siempre informados por los por los padres o sea son muy sanos y eso es lo que a mí me encanta de este grupo de homeschool y uno siempre tiene un grupo de homeschool cerca de su comunidad eso es algo que que me encanta de la comunidad del homeschool tú sabes pero no es lo ideal o sea que es lo ideal sobre todo que que te están quitando el dinero sobre todo que los taxes nadie tiene una reducción de taxes y si yo digo por ejemplo bueno yo ya no estoy utilizando los colegios para mis hijos tú sabes de todas formas ustedes lo están cobrando en los taxes y y tú ves como esta gente además yo no sé en tu comunidad pero en mi comunidad se están cerrando cinco colegios públicos ¿por qué? porque no tienen estudiantes porque no están no están funcionando bien y eso está ocurriendo en todo Florida está ocurriendo en varios estados donde se están cerrando más y más colegios públicos esa es la verdad esa es la razón so sí me encanta que los padres estén despertando pero bueno deberían de haber otras alternativas para finalizar ya está alargada la carrera electoral ya están definidas las fórmulas en algún reportaje vos hablaste del candidato a vice demócrata y de cómo en su estado había implementado precisamente la agenda esta contra la que estabas este estabas hablando hace un ratito desafortunadamente porque tiene la posibilidad digamos de de poder marcar luego esta esta ideología a nivel nacional no pues el senador Tim Walz de Minnesota primero que todo vamos a recordar que durante las protestas de Black Lives Matter y Antifa él dejó que simplemente todos los negocios se incendiaran y por más de que se le rogó por varios medios la gente le decía por favor haga algo él decía no son protestas pacíficas hay que dejarlos básicamente nada se puede hacer eso no es lo que espera la gente de un gobernador cuando sobre todo tú le estás pagando los taxes para que te proteja para que te te dé un ambiente sano para ser fruto de tu negocio fruto de todo esto y desafortunadamente todos esos negocios terminaron quemados hasta los cimientos otra de las cosas impresionantes de Tim Wolves era que él estaba siempre promoviendo la transición de menores él estaba promoviendo poner tampones en los baños de los niños varones no de las niñas de los varones esto quiere decir estoy promoviendo a que niñas que se identifican como niños entren allí estén mirando donde quieran por los urinales imagínate tú tienes tu hijo que entras básicamente los urinales son no tienen puertas o sea yo no sé si te has dado cuenta que la mayoría de los baños de los varones pues no tienen como los inodoros que cada uno tiene puertas pues si una niña le da la gana entrar pues simplemente va a entrar entonces me parece básicamente te hizo famoso por eso de los por esa cuestión de los tampones no deja de ser ideológico más allá de lo anecdótico pensemos en el concepto de implementar algo que es absolutamente ideológico no tiene que haber una necesidad ni por la edad ni por el sexo de los chicos a los que se apuntaba vos dijiste en algún momento es antipadre o algo así te había escuchado respecto de esta forma de de pensar la familia o de pensar el derecho de los padres respecto de que tengan algo para decir la educación de sus hijos bueno desafortunadamente ellos no están respetando la decisión de los padres y si tú le preguntas a la mayoría de los padres si le parece que en el baño de sus niños haya tampones o si le parece que en el baño de las niñas tengan acceso los varones yo no creo que la mayoría esté decidiendo de que eso sea normal pues eso es lo que Tim Wolfe había propuesto y Tim Wolfe estaba proponiendo un montón de cosas sobre todo apoyando que en los deportes de las niñas entraran los varones así que cuando tú te pones a apoyar como dices tú una ideología en lugar de apoyar la ciencia normal lo que es el sentido común ya entonces te vas dejando llevar por una ideología izquierdista progresista en lugar de estar respetando lo que es la naturaleza misma del ser humano ¿Cómo ves cómo esperas cómo soñas que puede que puede resultar el futuro de Estados Unidos luego de las elecciones de noviembre ¿Qué pensás que puede pasar respecto del tema específico que estamos hablando que es la forma en la que una ideología se ha metido ha permeado dentro de la educación de los niños insisto más allá de lo que hemos visto todos lo que se ve en la televisión que es el marco universitario de lo que estamos hablando y lo que Catalina viene luchando tiene que ver con lo que no se ve que es lo que le pasa a los chicos a los niños pequeños en la escuela lo que los niños no muy difícilmente puedan expresar y contra lo que no se pueden claramente defender puesto que son muy pequeños ¿Qué pensás que puede pasar en los dos casos? ¿En el caso de que Kamala Harris finalmente resulte electa o en el caso de que Trump vuelva a la presidencia? ¿Cómo ves este área que tanto te preocupa? El área de la educación va a tener una gran diferencia con el uno o con el otro Si gana Kamala Harris vamos a ver algo muy parecido a lo que está pasando en California vamos a ver que los padres van a empezar a perder la custodia de sus hijos cuando no están de acuerdo con una transición de sexo de menores que van a estar perdiendo la custodia porque simplemente no están apoyando a que sus hijos estén siendo cambiados de sexo y esto lo sabemos porque esto es lo que están promoviendo sobre todo Kamala Harris que siempre está promoviendo una agenda LGBTQ una agenda donde está promoviendo siempre el aborto que ellos no le llaman obviamente matar a un bebé en el vientre simplemente le están diciendo el derecho a reproducirse de una mujer no entiendo qué es reproducción para ellos o a lo mejor ellos son los que no entienden qué es reproducirse pero reproducirse no es matar a un menor de edad a un bebé en el vientre entonces por otro lado vemos como Donald Trump está prohibiendo que los varones entren en el deporte de las mujeres está prohibiendo la transición de sexo de menores de edad está está prohibiendo todo lo que es diversity equity and inclusion o el social emotional learning todos esos programas que simplemente están reproduciendo una ideología marxista en los colegios y para mí lo más importante es que él está prometiendo abolir el departamento de educación lo cual le daría el poder a los estados de elegir lo que ellos quieran por medio básicamente le da el poder a los padres de elegir sobre sus hijos sobre la educación de sus hijos y no un gobierno federal como es el caso de ahora que simplemente está implementando su agenda izquierdista Catalina te agradezco muchísimo este tiempo habernos acompañado nos vemos seguramente en algún momento tenés eventos muy cercanos en estos días ¿no? Justamente ya la semana que viene va a empezar nuestro cumbre anual en Washington van a ser tres días bueno yo voy a estar allí cuatro días pero van a ser tres días celebrando los derechos de los padres donde vamos a estar hablando entrenando a los padres les vamos a estar hablando de los derechos que tienen las soluciones que tienen para simplemente todo este adoctrinamiento que está sucediendo con los niños con los menores van a haber speakers ¿cómo se dice? Sí oradores oradores impresionantes ya está confirmado Donald Trump yo te quiero aclarar y decir una cosa se invitaron a los candidatos presidenciales el demócrata y el republicano y solo el republicano confirmó solamente para aclarar porque la gente va a decir ay pero ustedes habían dicho que son non-partisan resulta que seguimos siendo no que no somos de ningún partido político pero la cuestión es que cuando siempre que hacemos una invitación a los dos partidos solo hay siempre uno que está alineado con respetar la naturaleza del ser humano con respetar los derechos de los padres y la constitución de Estados Unidos mientras que el otro partido nunca se deja ver ni nunca quiere estar hablando ¿por qué? porque ¿qué es lo que van a decir? si nosotros apoyamos la transición en los menores si nosotros apoyamos que le estén quitando la custodia a los padres que no están apoyando la transición de menores a los niños si nosotros creemos que hay niños que nacieron en el cuerpo equivocado y desafortunadamente esa es la verdad como no tienen los pantalones simplemente para decirle telo en la cara pues obviamente no vienen pero nuestro nuestra cumbre anual va a estar llena de sorpresas vamos a tener incluso a Rob Schneider que es esta estrella de Hollywood que va a estar haciendo un stand-up comedy va a estar hablándonos de todo su punto de vista desde California vamos a tener un montón de sorpresas vamos a tener training para las personas que quieren correr como candidatos para los school board y muchísimo más una celebración un gala todavía tienen tiempo la gente que quiera inscribirse ustedes vayan al sitio de moms for liberty punto org y allí se pueden inscribir registrar y ahora mismo en Washington en el verano que todavía están antes de que abran la la sesión en el congreso los billetes de avión siempre están muy baratos solo para decirles porque después de septiembre se ponen de verdad carísimos pero antes de cuando cuando los senadores y los representantes no están allí en Washington yo sé que los billetes para Washington se ponen bastante baratos estamos hablando de ir y regreso posiblemente menos de 150 dólares y allí tienen descuento para el hotel así que planee ya hacer un cambio en su vida infórmese de todo lo que está pasando y comparta con muchísimas madres de toda la nación qué es lo que está pasando con la educación repetimos los días que van a estar y qué día va a estar Trump porque la gente puede ver esta entrevista en distintos momentos entonces decinos exactamente qué días así tienen la oportunidad si quieren sumarse mira está desde el 29 en la mañana ya se lanza por eso todo el mundo va a llegar desde el 28 29 de agosto 30 31 es la gala y el 1 de septiembre termina con con toda la mañana llena de sorpresas creo que Trump no, no te sé decir no puedo confirmar por problemas de seguridad cuando va a estar pero él va a estar y me han dicho por ahí un pajarito que la esposa también va a estar así que para todos nosotros es una gran sorpresa porque ella intenta nunca involucrarse pero para ella es muy importante la opinión de las madres y ella como madre quiere participar en el evento también Catalina te agradezco muchísimo nos seguimos viendo y mucha suerte con el evento muchísimas gracias un abrazo para todos no olviden visitar la página internet momsforliberty.org o también yo por acá tenía el número también pueden enviar un texto al 53445 y envían la palabra liberty liberty en mayúscula la envían al 53445 53445 la palabra liberty listo nos seguimos viendo muchas gracias hasta luego chao si no no Gracias por ver el video.